En este vídeo vamos a resolver un problema de triángulo en el cual nos piden hallar la simetría axial del triángulo ABC, en el cual simplemente nos dan el punto simétrico del punto A, nos dan A'. A y A' son puntos simétricos. Para empezar este trazado vamos a unir A con A', ya que esto nos ayudará a hallar el eje. El eje de simetría va a ser una recta que está a la misma distancia de A y A'. Si lo pensáis, A' es un segmento y el eje de simetría será su mediatriz, así de simple. Así que vamos a hallar la mediatriz del segmento A' y de este modo tenemos el eje. Hago arco desde A' y hago arco desde A. Ya tenemos los dos puntos de corte necesarios para trazar esa mediatriz del segmento A' que será el eje de simetría. Pues vamos a dibujarlo. Una vez dibujada esa mediatriz, ese eje de simetría, el problema es ya tan simple como resolver un problema de simetría. Vamos a trazar perpendiculares al eje. Perpendiculares al eje que pasen por los puntos, en este caso por el punto B y el punto C y transportamos las distancias que separan esos puntos. Hago centro en el punto de corte de la perpendicular con el eje, abro hasta el punto B y me llevo a la distancia. Hago el arco, aunque me he quedado corto con la recta, ya que la escuadra no da para más. Hacemos lo mismo con el punto C. Esto ya es un problema de simetría simple. Si sabéis hacer simetría, no hace falta que explique mucho más. Y me lo llevo al punto C. Tengo la medida de C con respecto al eje de simetría, me lo llevo al lado opuesto. Aquí tendríamos C'. Pues listo. Unimos A' con B', B' con C' y C con A. Con lo cual queda resuelto este problema de simetría, en el cual nos pedían que halláramos la figura simétrica del triángulo ABC, sin tener dibujado el eje de simetría, pero sí el simétrico del punto A. Como siempre espero que el vídeo resulte útil, que compartáis el vídeo y le deis a me gusta. Se agradece muchísimo. Nos vemos en un siguiente vídeo.